Estos dos puntos, el punto 18 y 19, están relacionados con la solicitud de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la devolución de la subvención y del préstamo concedido al Ayuntamiento para la construcción del edificio CIDE del CAT. La subvención es de un millón de euros y el préstamo de nueve millones de euros. Por lo tanto, como se trata de un préstamo, hay que devolverlo de todas maneras. De hecho, lo estamos devolviendo. El tema es que solicitan la devolución ya. No tenemos, o en los próximos meses, no tenemos… El Ayuntamiento no tiene ningún problema en devolver estos recursos económicos, porque la estupenda gestión económica que hemos realizado en los últimos años nos permite hacerlo. Contamos con más de once millones de euros de remanentes que la injusta ley del señor Montoro no nos permite utilizar para atender necesidades de la ciudad, no nos permite utilizar para realizar inversiones que proyecten el futuro, pero sí que nos permite destinarlas para este fin. Yo me pregunto si el Gobierno de España, a través de este ministerio, es consciente de la faena que hace a un ayuntamiento. No a nosotros, porque afortunadamente reitero que hay once millones, más de once millones de euros en remanentes con la que atender esta devolución. El Ayuntamiento de Segovia no tiene problemas económicos. Pero estoy pensando que esto se lo reclamaran ayuntamientos como Jaén, Alcorcón, Málaga, otros muchos ayuntamientos con una mala gestión económica, incluso con una mediocre gestión económica, los hunden con este tipo de reclamaciones. Estos ayuntamientos que he citado, por cierto, Jaén, Alcorcón y Málaga, están gobernados por el Partido Popular. Vamos a devolver ahora, entre el 20 de julio y el 5 de agosto, aproximadamente cuatro millones de euros. Devolveremos en octubre cuatro millones y medio de euros y en los primeros meses del próximo año, en el mes de abril, devolveremos un millón quinientos mil euros. Lo devolvemos porque, como digo, los segovianos y este ayuntamiento somos cumplidores. Pero eso no quiere decir que consideremos justa esta resolución. La consideramos tan injusta que, por supuesto, la llevamos a los tribunales, la recurrimos en los tribunales de justicia.